un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo conociendo a de hoy te hablo de y el día de hoy vamos a estar hablando de el taumaturgo un juego que es de un juego de aventura de rpg táctico y lo planteo de ese modo porque creo que este es un juego que donde su importancia radica más en la historia en la investigación en la aventura como tal que en los elementos rpg que ojo no se confundan este juego tiene una carga rpg muy alta pero creo que el juego se inclina más a un poco como el estilo de juego de tipo disco elision donde cada diálogo es importante cada acción es importante pero vamos a explicar qué es el taumaturgo pues el taumaturgo es un juego como dije de aventura de táctico rpg donde controlamos a victor solstin en la digamos época de los inicios de 1900 1905 por allí justo antes de la primera guerra mundial donde todavía el zar digamos a rasputín no había llegado al poder y un poco esto se mezcla en lo que es esta historia de fantasía no un poco de ese momento histórico conectado con todo lo que este mundo que va un poco más allá y es que el taumaturgo o en este caso nuestro protagonista se supone que es un tipo como no voy a decir un mago pero no sé si hechicero pero bueno con controlador del mundo sobrenatural que él controla como especie de entidades no que son sobrenaturales y estas entidades le permiten a él hacer ciertas acciones o controlar las acciones de ciertos personajes entonces en algunos momentos tú puedes digamos influir en las decisiones según la línea de conversación que hayas tenido pero también él está digamos conexión le permite sentir objetos ver un poco de su historia con quién se conectan y qué tipo de energía tienen entonces mientras tú vas jugando en el juego tienes que ir digamos buscando este tipo de objetos sintiéndolos para cada vez tener más información para poder ir armando tus casos no a la hora de que tengas conversaciones con personas pues mientras más información tenga más opciones vas a tener abiertas para así poder digamos ejecutar algunas de las acciones que te piden no y algunas de estas cosas incluso me ocurrió en el inicio que básicamente perdí por completo algo porque pues simplemente no lo hice en su momento no no tenía todas las líneas de diálogo y pensé bueno vamos a esperar hacia más adelante continuar en la historia y cuando me di cuenta ya había terminado el acto habiendo dejado una parte de la historia básicamente sin conocer aunque digamos no sea de la línea principal entonces todo esto es importante entonces durante el juego vas a ir digamos capturando más de estas entidades estas entidades tienen como una afinidad un tipo de afinidad de energía y esta afinidad de energía la vas a utilizar en el combate porque si el juego evidentemente tiene combate a diferencia de disco elision entonces en este caso te vas a encontrar que es un combate un poco digamos cuerpo a cuerpo diría no visceral y por turnos como dije entonces durante el combate vas a escoger una acción que están marcadas arriba como especie de cartas tú escoges la acción que quieres hacer y además en la entidad que tú hayas que tengas en ese momento se puede tener varias como dije a medida que vas avanzando vas capturando más y más entidades esa entidad también tiene acciones que puede ejecutar en la parte superior vas a poder ver cómo es el orden de las acciones que se ejecutan de modo que puedas planear lo que quieres hacer asimismo pues hay como una especie de nivel de concentración y este nivel lo puedes bajar tanto los enemigos como los enemigos te lo pueden bajar a ti y cuando el enemigo le ha bajado todo el nivel de concentración entonces puedes ejecutar ciertos ataques especiales que son mucho más poderosos entonces tienes que saber jugar bastante con eso y la verdad es que el combate si bien no es revolucionario está bastante interesante evidentemente siendo un juego rpg también vas a ir obteniendo experiencia pero la experiencia en este caso no se obtiene únicamente por los combates sino también por todo lo que vas leyendo en el juego es decir que todo lo que vas consiguiendo todas las pistas que vas consiguiendo en la medida que las examines y las vayas ejecutando digamos en lo que se refiere a las misiones etcétera te van a dar más experiencia y esta experiencia la usas para activar cierta o para ir abriendo ciertas capacidades o poderes adicionales que luego vas a combinar con los ataques que ya tienes entonces tienes por ejemplo has abierto la posibilidad de un 60 por ciento de probabilidades de ralentizar al enemigo bueno esto no lo puedes usar directamente sino que lo tienes que conectar con uno de tus ataques básicos entonces tú a ese ataque básico ahora les ha dado la posibilidad de un 60 por ciento de ralentizar al enemigo y cosas así entonces desde ese punto de vista el juego me ha parecido súper interesante porque en lo que es la historia la verdad está bien si te gusta sobre todo ese periodo además está muy bien logrado evidentemente con los elementos de fantasía que el juego incluye pero además de esto tengo que hablar de otra cosa que me ha gustado muchísimo y en este caso hablo de el apartado técnico bueno el juego obviamente está completamente vocalizado es decir está doblado va no tiene voces en español pero si subtítulos pero si te vas a encontrar pues con que todos tienen voces y la verdad las actuaciones están bastante bien hechas para un juego con tanto diálogo me imagino que esto habrá tomado bastante tiempo y dinero y todo está bueno al menos lo que yo he visto hasta ahora pues bastante bien no no me he encontrado con ninguna voz así como fuera de lugar o una mala actuación aunque algunas de ellas quizás puedan ser un poco planas tampoco están tan fuera de lugar me gusta también el hecho de que el digamos el setting del juego como es un ambiente más urbano menos fantasía entonces te vas a encontrar con muchos elementos muy digamos más modernos por así decirlo aunque claro no estamos hablando de la ciudad de nueva york pero no estamos hablando de ese típico castillo medieval etcétera sino en un en una una temática un poquito más moderna en ese aspecto entonces ese toque rpg en ese tipo de digamos ambiente me parece bastante bueno y esto todo como decía en el apartado técnico además acompañado por este motor gráfico que es un real 5 muy bien hechos juegos muy bonito visualmente cuenta con lumen lo que hace que la iluminación realmente esté muy conseguida tanto en interiores como exteriores es un juego que es una belleza de admirar a medida que vas jugando realmente te vas a dar cuenta de que es un juego que entra también por los ojos eso sí si hay algo que se le puede criticar al juego son las expresiones faciales y creo que aquí bueno esto parece ser uno de los temas más complicados cuando son estudios pequeños porque las expresiones faciales pues en juegos grandes como god of war the last of us etcétera gears of war evidentemente son muy realistas pero en este tipo de juegos o the witcher 3 o cyberpunk pero en este tipo de juego pues cuando llegamos a eso pues no sé si los recursos necesarios para poder hacer animaciones faciales sean muy altos y siempre es como su el punto o el talón de aquiles porque la verdad no se ve muy bien no demuestran las emociones que deberían no entonces eso sí es un poquito algo que te desconecta pero del resto como digo el juego es visualmente hermoso a mí me ha encantado porque como digo la iluminación está muy bien conseguida lo que le da una atmósfera espectacular pero que además de esto hay que decir que es un juego que vive mucho de la vieja escuela y me recordó y me sentí y viajé al pasado con lo que es la vista isométrica con lo que es esa forma en que el juego te transmite porque es un juego donde no puedes manejar la cámara más allá de acercarte o alejarte es decir no puedes rotarla no puedes moverla no puedes verla no es así entonces ves esa vista isométrica desde arriba que pues la verdad me encanta no me encanta porque como digo uno te limita mucho te concentra en lo que estás haciendo en el juego las tomas que estás viendo son digamos las principales no estás nunca dándole vuelta a la cámara buscando un ángulo a ver si te has perdido algo sino que lo que tienes que ver lo vas a ver allí pero además de eso me ha dejado pensativo en cómo sería digamos una especie de final fantasy remake en este caso el final fantasy 9 que todavía puede ser rumoreado hace mucho tiempo que si va a ser un remake pero que no sea el estilo del final fantasy 7 remake sino que sea el juego como lo conocemos en playstation pero hecho con este motor o sea de esta manera desde esta vista porque como digo iluminación y todos los escenarios se ven espectacular y además pues aquí vemos un juego que es justamente un rpg por turno lo cual le sentaría increíblemente bien al final fantasy 9 también encantaría que es puede tomar esta idea llevar a un real al final fantasy 9 hiciera un remake espectacular visualmente hablando que se viera así y pues está claro que es posible porque además el rendimiento del juego es muy bueno justamente por no tener digamos esa necesidad de ser ultra detallado por el tipo de forma y vista y calidad que el juego presenta habiendo dicho todo esto la verdad que debo decir que estamos en una época donde los rpg están pues muy bien no estamos comiendo muy bien todos los que nos gustan los rpg y desde mi punto de vista del taumaturgo hasta lo que he jugado recuerden esto siempre son unas primeras impresiones no ya he jugado bastantes horas de este juego pero evidentemente no lo he terminado no puedo decirle si todos la historia concluye bien etcétera recordemos que estas son primeras impresiones son conociendo a pero lo que he visto de taumaturgo hasta ahora y sus mecánicas de juego y su historia me han atrapado realmente cuando me lo ofrecieron pues no sabía mucho qué esperar no del juego estaba un poquito como reacio a aceptarlo pero le di una oportunidad y debo decirles que estoy gratamente sorprendido antes de hacer este vídeo también decidí un poco ir a ver las reviews que tiene y tiene creo que una media de 74 en metacritic no evidentemente hay gente que le ha gustado más hay gente que le ha gustado menos pero creo que de una media bastante buena aunque bueno últimamente pareciera que lo que no tiene 90 no sirve no pero les digo este es un juego que sin digamos innovar sin crear un nuevo género todo lo que hace desde mi punto de vista lo hace bastante bien es importante también antes de terminar que le diga dos cosas sobre el estudio que hizo este juego y es que bueno lo publica 11 bit studios o 11 bit studios dependiendo como lo quieran y esa es una empresa que a mí me gusta muchísimo porque ha publicado una cantidad de juegos indie bastante bueno y aunque lo publique este juego no está hecho por ellos lo publican ellos pero ellos sí han hecho otros juegos como frost punk por ejemplo que pronto va a salir el 2 y del cual yo soy un súper fanático pero más allá de eso resulta que el estudio que ha creado este juego ok no es otro que el estudio que va a hacer el remake de the witcher 1 porque por supuesto el 11 bit studio y la historia de este juego y el estudio que van a crear son todos polacos y entonces el estudio que va a hacer el remake que todo lo que llamamos full theory así que evidentemente la gente de full theory entiende bien de lo que es digamos el motor no que lo van a recordar que lo van a usar un real para hacer lo entiende muy bien de lo que se refiere a la hora de crear historias en cómo manejar todo esto entonces es interesante que este estudio que además de estar haciendo el remake de the witcher 1 están trabajando fuertemente en sus propios juegos y con este me han demostrado que son un estudio muy capaz y que además polonia ese que muestra como una fuertísima a un fuertísimo país a la hora de crear videojuegos sobre todo de carácter de rock recordemos que también de allí ha salido dain light 2 del estudio de otro estudio polaco que ahora mismo no recuerdo el nombre textlan a esta que fueron los creadores de island y bueno tenemos evidentemente a la gente de cd project no entonces pues polonia sigue cada día afianzándose más como una potencia videojueguil y la verdad es que a mí de taumaturgo me ha encantado y se los recomiendo enormemente a todos aquellos que le gustan los juegos de investigación rpg con combates por turnos un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego en el próximo episodio de hoy en el próximo episodio de hoy en el próximo episodio de la ¡Gracias! dos todos